Hace escasamente siete meses, concretamente en diciembre del 2020, compartía con todos vosotros un vídeo y una lista donde os mencionaba, os nombraba los modelos que Victorinox dejaba de fabricar, pasaban a ser desde ese momento descatalogados y uno de ellos nos llamó a todos la atención y era el modelo XAVT de Victorinox, que según esa lista decía que pasaba a ser descatalogado, ya no se iba a fabricar nunca más. Y todos dijimos, ¿Victorinox sustituirá ese modelo gigante por otro nuevo? Pues sí, y es precisamente ese modelo el que hoy os vengo a enseñar, ya que hoy aquí en Big Spain vengo a hablaros del nuevo modelo Swisschamp XXL que sustituye a SXAVT. Recordaros también, como siempre antes de dejaros con el vídeo, que podéis haceros ya con él o con cualquier producto de Victorinox a través de las webs de los dos colaboradores del canal. Si sois de España, pasaros por la web de Cuchillería Gómez de Pamplona, que ya sabéis que hacen envíos a cualquier parte del mundo y que ahora mismo, ahora mismo, todos esos productos, todos los productos Victorinox ya tienen marcados un 10% de descuento para que a nadie se le olvide ese código que antes dábamos y que ahora, repito, los productos ya tienen ese 10% de descuento aplicado. Por otro lado, si sois de México, pasaros por la web de SwissShop.mx, donde ya sabéis que canjeando el cupón Big Spain obtendréis un 10% de descuento para canjear en cualquier producto de la web, cualquier producto obviamente que sea Victorinox. Ahora sí, ha llegado el momento de dejaros con el vídeo de hoy, el vídeo de esta nueva Victorinox Swisschamp XXL. Bueno, pues ya estamos de vuelta y ahora sí toca ver esta espectacular Victorinox Swisschamp XXL. Vuelvo a repetir que es la navaja más grande, con más funciones que actualmente se puede conseguir de la marca Victorinox. Como veis, viene presentado en el típico estuche de piel que Victorinox nos tiene acostumbrado en estas ediciones tan tan especiales. Y voy a dejarlo bien claro, por si no lo digo en el resto del vídeo. Esto que vais a ver ahora, este modelo Swisschamp XXL, no es para usar, es una pieza de colección, es una pieza para estar en vitrina. Que la gente, al vídeo de la XAVT, por ejemplo, siempre dice, es que es demasiado grande, pero me cago en que es una pieza para coleccionistas, no es para usar. Y gracias a eso, esos 73 usos son los que llevan todas las navajas de Victorinox. Han recopilado en una sola navaja todas las herramientas y funciones que tienen las navajas de catálogo. No obstante, aquí es verdad que hay alguna más que ya no se fabrica, pero eso quiero dejarlo bien, bien claro. Ahora sí, ha llegado el momento de abrir el estuche y observar en todo su esplendor esta XXL. Vamos a darle un poquito más de luz, ¿vale? Vamos a darle un poquito más de luz a la navaja para que la veáis en todo su esplendor, ¿vale? Ahí un poquito mejor. Como veis, viene con el logo de Victorinox en esta parte, como siempre, ¿vale? Ya os digo, la caja es la de siempre. Deciros que esta navaja está, cada pieza está hecha a mano. Esta ensamblada a mano de manera meticulosa por artesanos habilidosos, ¿vale? Por trabajadores de Victorinox que controlan y saben mucho de la marca. ¿Para qué hacen esto? Bueno, pues para garantizar una óptima calidad, ya que sería muy, muy difícil hacer esto a mano. Es verdad que todas las herramientas están fabricadas a máquina, ¿vale? Pero el ensamblaje está hecho íntegramente a mano por artesanos especialistas. Deciros que pesa 353 gramos, ni más ni menos, y que como todos sabéis, es una navaja de 91 milímetros. El grosor es de 62,3. Es realmente brutal, ¿vale? La referencia por ahí os la estaba dejando, 1.6795.xxl. Lo primero que nos llama la atención con respecto a su antecesora es que no lleva pantalla digital. La XAVT llevaba pantalla, pero como adelanté en el vídeo de las descatalogadas, Victorinox quita la función o quita los modelos con relojes digitales, ¿vale? Por eso esta nueva XXL viene sin reloj digital. Así que por primera vez en muchísimo tiempo, las cachas son las normales. Son cachas de sellidor normales, sin ningún tipo de reloj y sin ningún tipo de detalle. De hecho, si la ponemos así, podría pasar casi por una Swisschamp, ¿no? Tiene 73 funciones, ni más ni menos. Y vamos a empezar a verla ahora mismo. Vuelvo a repetir, es una pieza de colección. No nos volvamos locos porque esto no es para usar. Además, vale mucho dinero. Vale cerca de 300 euros, ¿vale? Aunque ya sabéis que canjeando los cupones y demás, pero bueno. Vale cerca de 300 euros y esto es una auténtica locura si queréis llevarla a algún sitio. Repito, pieza para coleccionar. Seguro, seguro, seguro que alguna función se me queda porque son 73. Seguro que algo, digo mal o lo que sea, porque el vídeo al final quiero hacerlo del tirón y no quiero andar cortando, ¿vale? Si no, os dejaré también en la descripción del vídeo un enlace para que veáis todas esas funciones a través de la página web de Victorinox. Vamos a comenzar como siempre por sus hojas. Y vamos a comenzar por la primera que es la que más pegada está aquí arriba y comenzaríamos a ver esa hoja pequeña, ¿vale? Archiconocida. Pasamos a ver la hoja grande de Victorinox. Ahí la tenéis. Es que fijaros a dónde vais con esta auténtica bestialidad. O sea, a ningún sitio. Vamos a cerrar y vamos a pasar a ver la siguiente. Y la siguiente sería, es complicado, ¿eh? Sería la lima de metal con sierra de metal y lima de uñas. No nos vamos a detener tampoco mucho, ¿vale? Vamos a dejarla abierta porque de esta manera me va a facilitar seguro, seguro, seguro sacar la llave abre relojes. La herramienta de abre relojes que la verdad es que estéticamente a mí me gusta mucho y se puede utilizar para un montón de cosas. Y por este lado tendríamos la... ¡Uh! Me rompo una uña, ¿eh? Tendríamos aquí la herramienta Combo. Vamos a cerrar. Ahí está. Tendríamos la herramienta Combo con abre botellas, abre latas, destornillador plano grande y desaislador de cables, ¿vale? Vamos a cerrar y lo primero que nos encontramos ya aquí, muy temprano, ya nos encontramos con un porta-bits, un bit y un montón de bits que tenemos aquí. Ahí los tenéis, ¿vale? Como estáis viendo, como vais a ver ahora, viene con dos tipos de bits. Aquí llevaría tres, que cada bit tiene uno por cada sitio, ¿vale? O sea, cada uno viene con dos, por lo tanto aquí tendríamos seis destornilladores diferentes, más dos que tenemos aquí serían ocho, ¿vale? Vamos a cerrar, vamos a continuar viendo porque aquí tendríamos la espátula para farmacéutico. No vamos a decir para qué otra gente cree que se utiliza, pero siempre me lo ponéis. Cada vez que hago un vídeo donde enseño esta espátula para farmacéutico, siempre me ponéis que no es para eso. Decidme en los comentarios para qué creéis que es. Venga, va. Bueno, cerramos, chicos. Espero que no se me quede nada. Y aquí tendríamos la hoja para electricista, donde tendríamos hoja para electricista y pelador de cables, ¿vale? Ahí la tenéis. Vamos a cerrar. Espero que no se me quede nada. Aquí tendríamos la hoja para jardineros, la hoja de injerto, llamadla como queráis, ¿vale? Seguimos, cerramos, a ver si no se me va quedando nada, ¿eh? Porque puede ser que se me quede. Aquí tendríamos las tijeras de Victorinós. Vamos a imaginar que tenemos que usar esta navaja para estas tijeras, o sea, ¿a dónde vamos así? ¿Vale? Repito, pieza de coleccionistas, pieza para vitrina. Vamos a cerrar, o dejarla abierta mejor, y vamos a sacar por aquí la sierra para madera, ¿vale? Ahí la tendríais, sierra para madera. Vamos a seguir porque aquí tendríamos, a ver, si no se me va, aquí tendríamos el punzón de las... Espero que no se me quede nada, ¿eh? No, vale. Aquí tendríamos el punzón de las Pioneer. Archiconocido punzón de las Pioneer. Cerramos, y aquí tendríamos la hoja grande, en este caso perlada. Por ejemplo, tanto la espátula para farmacéuticos, como esta hoja grande perlada, ya no vienen en ningún modelo de Victorinós, y sin embargo, Victorinós lo sigue incluyendo en sus navajas más grandes, en sus navajas gigantes, ¿no? Eso me parece un punto bastante a favor. Vamos a cerrarlo, y aquí tendríamos la lupa, ¿vale? Y por este lado tendríamos el LED. Ya sabéis, el nuevo LED, que cambió hace 3-4 años, pues aquí tendríamos el LED transparente, que funciona perfectamente, ¿vale? O sea, ¿queremos una linterna? Sí, ¿queremos llevar esta XXL a algún lado y utilizarla? No, 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 estamos locos. Bueno, dejamos eso por aquí, y aquí tendríamos el desescamador con sacanzuelos, con regla en centímetros, y con regla en pulgadas. Centímetros pulgadas, ¿vale? Cerramos, y volvemos a tener un portabit, con más bits, el portabits y demás, ¿no? Ahí estaría. O sea, 2, 4, 6, 8, y 8 por el otro lado, 16 bits diferentes tendríamos en esta XXL, 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 que lleva a decir XXL. Cerramos, chicos, y aquí tendríamos los alicates, con prensa terminales y corta alambres. Ahí lo tenéis. Cerramos. Por aquí tendríamos una llave fija universal. Concretamente M3, M4 y M5, ¿vale? Una pieza heredada, digamos así, de las antiguas Benger. Cerramos. Por este lado tendríamos el destornillador Philips normal, ¿vale? El que suele venir siempre enfrente del led o de la lupa. Pues ahí lo tenemos. Cerramos, y ya por último, digamos así, en este lado de la navaja, tendríamos lo de siempre. Tendríamos el abre botellas con destornillador plano grande y desallador de cables. En este lado tendríamos el abre latas con destornillador plano pequeño, ¿vale? Y si nos vamos a la parte de atrás, espero que no se me haya olvidado absolutamente nada. La parte de atrás es impresionante. Nos vamos a este lado en concreto, donde tendríamos el punzón escariador con ojal, como no, ¿vale? Aquí tendríamos un gancho multiusos con lima, ahí lo tenéis, gancho multiusos con lima de uñas, ahí está. A este lado justo tendríamos un gancho multiusos sin lima, ¿vale? Aquí tendríamos justo un destornillador, estos son de, dejadme porque lo tengo por aquí apuntado, de 2,5, sí. Un destornillador plano de 2,5 milímetros, ¿vale? Que llevaría uno y aquí llevaría otro. Y muchos diréis, oye Marcos, ¿y por qué lleva dos herramientas iguales y por qué lleva dos ganchos iguales? Bueno, pues por configuración. Daros cuenta que a la hora de montarlas, ¿vale? Para que todo vaya montado hay que pensar esta capa y esta. Entonces hay veces que hay que repetir herramientas. Pasa también con la WordChamp XL, ¿vale? Que hay que repetir herramientas. Cerramos. A este lado tendríamos, a ver que lo tenemos por aquí, el formón. Ahí lo tenéis, el formón de Víctor y Nos. Cerramos y aquí tendríamos ya el, no me sale, tengo las manos con aceite y no sale el mini destornillador. O sea, increíble. Y no voy a parar el vídeo. Pero bueno, aquí tendríamos sacacorchos, mini destornillador que no me sale. Ahora, 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 mini destornillador, ¿vale? Sacacorchos. Vamos a volver a meterlo. Aquí tendríamos el alfiler. Ahí está. Y ya, por último, las últimas tres funciones serían el palillo. Aquí tendríamos el bolígrafo. Últimas cuatro funciones, mejor dicho, el bolígrafo. Y por este lado nos volvemos y tendríamos la anilla. Y por último, las pinzas de Victorinox. Bueno, pues esto ha sido todo. El vídeo sobre la nueva Swisschang XXL. La navaja más grande, más bestia que actualmente se puede comprar de nuestra querida marca Victorinox. Ya sabéis que si os ha gustado el vídeo, la mejor forma de mostrármelo es apoyándolo con un gran like. Suscribiros si no lo estáis. Y si ya lo estáis, no olvidéis activar la campanita. Oye, Marcos, ¿merece la pena comprar esta Swisschang XXL? Bueno, si no tenéis ninguna de las otras, yo creo que sí. Que es ideal para los coleccionistas. Aquí tenemos el, digamos, el resumen de todas las funciones, de todas las herramientas, mejor dicho, que Victorinox ha sacado a lo largo de los últimos años. Así que para todo coleccionista, esta Swisschang XXL es un must-have. O sea, tiene que tenerla sí o sí en su colección. Ahora sí me despido, dándoos como siempre las gracias a todos vosotros por estar aquí un domingo más. Y cómo no, dándole las gracias a los miembros del canal. Sin ellos, Big Spain no existiría. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, en vuestro canal favorito de Victorinox. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!